Gracias por estar aquí de nuevo, cuenta con nosotros en un episodio más de su segmento La Crónica Niner, esperando que estén teniendo un fantástico día y en el episodio de hoy vamos a analizar el calendario de juegos para este 2024, el día de ayer los 49 hicieron público este calendario de juegos, sumamente interesante, vamos a iniciar con la pretemporada que sabemos son tres partidos, el primer partido va a ser en contra de los Titanes de Tennessee el segundo partido va a ser en contra de los Santos de Nuevo Orleans y ojo aquí va un dato sumamente interesante, los 49 y los Santos de Nuevo Orleans van a tener prácticas juntas y bueno, vamos a ver de nueva cuenta a Chase Young el tercer partido va a ser en contra de los Raiders de Las Vegas y abrimos la temporada en contra de los Jets de Nueva York los Jets vienen a San Francisco y bueno, vamos a ver el primer duelo de Robert Sala en contra de Kyle Shanahan también recordemos que Leonard Floyd fue quien lesionó a Aaron Rodgers la temporada pasada va a ser sumamente interesante este partido en contra de los Jets de Nueva York el segundo partido vamos a la casa de los Vikingos de Minnesota el tercer partido en contra de los Carneros de Los Ángeles en Los Ángeles el cuarto partido va a ser en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra y bueno, el quinto partido va a ser en contra de los Cardenales de Arizona estos últimos dos partidos en contra de los Patriotas y en contra de los Cardenales van a ser en San Francisco vamos con la siguiente semana que sería en contra de los Halcones Marinos de Seattle, esta sería la sexta semana de la temporada vamos a estar en, perdón, vamos a ir a visitar a los Halcones Marinos de Seattle la séptima semana el encuentro que todos estamos esperando para este 2024 en contra de los jefes de Kansas City efectivamente van a ser tres temporadas en las cuales hemos enfrentado a los jefes de Kansas City va a ser el 20 de octubre y bueno, vamos a ver quién va a salir victorioso de este encuentro obviamente que no es lo mismo enfrentar a los jefes de Kansas City en el Super Bowl que enfrentarlos en la temporada regular ahora, en la semana número 8 vamos en contra de los Vaqueros de Dallas de nueva cuenta, vamos en contra de los Vaqueros de Dallas en la temporada regular este va a ser el 27 de octubre la semana número 9 es la semana de descanso para nuestros 49 y bueno, la semana número 10 es en contra de los Bucaneros de Tampa Bay que bueno, ya también han sido varias temporadas que hemos enfrentado a los Bucaneros en temporada regular el 7 de noviembre que sería la semana número 11 de la temporada vamos de nueva cuenta en contra de los Halcones Marinos de Seattle el noviembre 24 que es la semana número 12 vamos en contra de los empacadores de Green Bay así es que duelos sumamente importantes que vamos a tener en contra de los jefes de Kansas City en contra de los Bucaneros de Tampa Bay en contra de los empacadores de Green Bay y también en contra de los Leones de Detroit pero bueno, vamos a ver esa fecha más adelante ahora en la semana número 13 vamos a enfrentar a los Beals de Buffalo este sería el primero de diciembre sumamente interesante este duelo en la semana 14 vamos en contra de los Osos de Chicago y en la semana número 15 vamos en contra de los Carneros de Los Ángeles ahora, un dato que se me pasó a mencionar en contra de los empacadores de Green Bay vamos a Green Bay en contra de los Beals de Buffalo vamos a Búfalo estas dos semanas van a ser sumamente difíciles complicadas sabemos el clima de estos dos lugares así es que no va a ser nada fácil la semana número 12 y la semana número 13 ahora, la semana número 14 en contra de los Osos de Chicago y la semana número 15 en contra de los Carneros de Los Ángeles van a ser en casa continuamos con las últimas tres semanas y bueno, la semana número 16 vamos en contra de los Delfines de Miami otro enfrentamiento entre Mike McDaniels y Kyle Shanahan va a ser sumamente interesante y bueno, vamos a estar visitando a los Delfines de Miami la semana número 17 los Leones de Detroit vienen a San Francisco este sería el 30 de diciembre y por último, la semana número 18 es en contra de los Cardenales de Arizona que por cierto, este último partido está, la fecha está por determinarse ya que sabemos la última semana la NFL la hace flexible para poner a los enfrentamientos más importantes en las horas Prime ahora bien, vamos a analizar otro punto cuáles son los partidos de los 49 que están precisamente en horarios Prime es decir, ya sea lunes por la noche jueves por la noche o domingo por la noche y vamos a iniciar con la primera semana en contra de los Jets de Nueva York va a ser el lunes por la noche septiembre 9 vamos a iniciar la temporada en horario Prime en contra de los Jets de Nueva York el segundo partido llega en contra de los Halcones de Marinos de Seattle en la semana número 6 que va a ser jueves por la noche el siguiente partido va a ser en contra de los Vaqueros de Dallas la semana número 8 y va a ser en domingo por la noche y bueno, sabemos la semana número 9 es la semana de descanso posterior a este tenemos el partido en contra de los Bills de Buffalo que va a ser en domingo por la noche la semana número 15 en contra de los Carneros de Los Ángeles va a ser en jueves por la noche y para finalizar en contra de los Leones de Detroit que es el 30 de diciembre van a estar los 49 en lunes por la noche es uno de los equipos que más juegos en horario Prime tienen para este 2024 pero ahora vamos a hablar de un dato aún creo más interesante y es la relación entre los partidos que tienen los 49 que representan una desventaja para nuestros 49 ya sea por el horario o por que enfrentan a un oponente que viene de descanso esto es sumamente interesante sabemos que la temporada pasada fue un calendario sumamente complicado para los 49 tuvieron varios partidos consecutivos como visitantes pero ahora en esta temporada la desventaja es completamente diferente hay algo que se le llama en la NFL que es la diferencia de días de descanso entre oponentes y para esta temporada los 49 tienen un déficit de menos 16 partidos de descanso en contra de sus oponentes las únicas dos ventajas que tienen los 49 es en contra de Miami y en contra de Tampa Bay un partido previo a Miami y un partido previo a Tampa Bay en el caso de Miami los 49 van a jugar en jueves por la noche es decir van a tener más días de descanso en el caso de Tampa Bay bueno vienen de la semana de descanso en la semana número 9 sin embargo las desventajas vienen en contra de Kansas City de Dallas de Buffalo de Seattle de Arizona y Kansas City viene de la semana de descanso previa al partido en contra de los 49 es decir no nada fácil para nuestros 49 en esta temporada y bueno van a enfrentar posiblemente a todos los equipos que estuvieron en los playoffs en la temporada pasada estamos hablando de Tampa Bay estamos hablando de Green Bay estamos hablando de los Leones de Detroit estamos hablando de los Vaqueros de Dallas y por la conferencia americana Buffalo Kansas City es decir Miami va a ser un calendario sumamente complicado pero bueno aún así estamos esperando no solamente llegar a los playoffs sino estar de nueva cuenta en el Super Bowl tenemos tenemos uno de los mejores equipos sino el mejor equipo en toda la NFL lo hemos demostrado lo hemos probado y aún así teniendo todas estas desventajas para el 2024 estoy seguro que nuestros 49 van a ser un gran papel obviamente posterior a este video vamos a hacer un video en el cual vamos a hacer un primer análisis de estos enfrentamientos cuáles serían los partidos más interesantes cuáles serían los partidos más importantes para nuestros 49 en el 2024 y de nuevo cuenta muchísimas gracias por su atención no olviden suscribirse comentar darnos un like y darle click a esa campanita de notificaciones y no se pierdan los próximos episodios de su podcast de Red and Go All Niners Chau!